siempre motivar a la gente, decirles que compartan el video, no es fácil, no tendremos raza, no es fácil a la gente que nos sigue este changuito te funcionaron los estos, no los he calado amiga, no he tenido tiempo pero si, es que antes debo de revisar, o sea, de que van a servir, van a servir eh nada más que antes de eso tengo que ponerme a trabajar en ellos, amiga Sandra y Luis Domínguez a sus hijos, Jesús y Josué, José, José y Josué este, tengo que primero calarlos, va para, pero si van a calar, no, esos yo los, ya se los he visto allá pues igual sí amor, díganle que se vengan a los niños, a los demás y mi amor, el otro micrófono, a ver, el otro micrófono no lo trajimos va a gustar que calar los de la señora Sandra, que me mandó la señora Sandra y Luis yo no debería de ser la familia Sina, debería de ser la familia del Este la familia del Este tornase para acá atrás por favor familiar jaja ¡A la madre! ¡Canela! ¡Canela, quítate! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ahí se van a caer! ¡Quítese! ¡Pero, quítese! ¡Pero, quítese! ¡Chica! ¡Pobrecita Pérez! Oiga, ¿qué tal se se molestó la mano? ¡No, sí, cayó recio! ¡Es que se resbaló! ¡Pues yo ir así como cuando se rueda una vaca! ¡No le estoy diciendo vaca porque la gente no me va a criticar! ¡No! Cuando se rueda una vaca, yo soy de rancho ¡Canela, mamá! Y se dio el fregazo ¡Pum! ¡Me estás sufriendo y mi mamá! Sí, porque luego la gente empieza a criticar ¡Ay, qué eres! ¡No, no, 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 sí! ¡Valiendo gorro! ¡Esta no! ¡Adiós! ¿O quieren que llame una grúa? ¡Un montacargas! ¡Miren, raza, se cayó! ¡Que también venga la barra! ¡Ah, raza! ¡Azotó la res, dicen! ¡Ah, raza! ¡Es un dicho también! ¡Oiga! ¡Hay un dicho aquí que la gente me recordó! ¡Azotó la res! ¡Que se bajó y vola! ¡Y todo! ¡Y todo porque pensó que le iban a ganar los jugos! ¡No! ¡Hay un raza! ¡Acá, miren! ¡Es que se bajó y vola a ganar los jugos por allá! ¿Por qué pasas? ¡Está gacho, ah! ¡Sí! ¡No me acuerdo que se va a gritar arriba! ¡Lo bueno que le gritamos! ¡Porque si no, no la hubiera grabado! ¡Dice la gente! ¡Azotó la res! ¡No, sí está feo aquí, raza! ¡Ya también venía como carrito! ¡Pero también traes también, digo, las paraguas! ¡No, pues! ¡Ah, es que los cuida! ¡Y tú ya traes los! ¡Ah! ¡Ira ya que lindo! ¡Oye cómo le vea sus patillas con zapatas nuevas! ¡Mira! ¡Para que vean! ¡Eh! ¡Para que vean! ¡Para que vean! ¡Para que vean el guardado nomás! ¡Eh! ¡Saludan a la gente porque ya tenían ganas de verlos en vivo! ¡Saludan! ¡Ay! ¡Cabón! ¡Ya valió gorro! ¡Cancho, calmado! ¡Saludan a la gente! ¡Buenas noches! ¡Me llamo Vanessa y saludos! ¡Buenas noches! No, es que no puedes tirar la mano, no puedes tirar la mano, igual le pongan una garrilla. Señora Griselda. Señor Don Ramón. ¡Ron Ramón! ¿Ace que te saludo? Samantha. ¡La guapa! ¡Ya, ya, ya! ¿Tú? ¿Ya Lucero? ¡Cero! ¿Ya Lucero? ¡Eso! 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 ¡El Rigo! ¡Ah! ¡Rigo! ¡El viejillo! ¡Ahí está el viejillo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Arrasa! ¡Azotó la red! ¡Dicen la gente! ¡Ah! ¡Se rasa ya va! ¡Miren raza, anda mal! ¡Un sobador, por favor! ¡Un sobador, pero que no sea un viejito de 75 años! ¡Muchacho! ¡Saludad a la gente! ¡Saludad a la gente, muchacho! ¡Saludad a la gente! ¡Dile hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Dile yo soy el muchacho! ¡Dile muchas gracias! ¡Y apoyen para comprar un terreno! ¡Y porque yo también me voy a ir con ellos! ¡Dile yo soy parte de la familia! ¡Dile yo soy parte de la familia! ¡Ay chiquito hermoso! ¡Estás hermoso tú! ¡Dile yo soy el muchacho! ¡Vamos, vamos! ¡No se les queda bien! ¡A ver! ¡Cuéntale! ¡Nada! ¡No se les hace! ¡Nada! ¡No contaron bien! ¡¡No! ¡No! ¡No! Chiquilla, chiquilla, espérense No se peleen No se peleen Hijo, ya cae otra Espérense niños, espérense Espérense, espérense Vanada Ah, sí también Ah, una paquetería, miren, una paquetería Se emociona No, van a tirar la leche Van a tirarlos y ahora los tirel Llevense de poquitos Lleven esos y vienen por más amigos Córrele, córrele, así de poquitos Vamos, cabrón, otro que cayó, miren ¿Cómo se van a caer? Miren cómo corren descalzos, raza, aquí entre la palizada, miren Tú también Oye, todos se andan cayendo, andan débiles, ¿o qué? Miren, unos caen para atrás, otros para adelante y otros del lado Oiga, una pregunta Trajimos 12 kilos de tortillas ¿No se las echan a perder? En el refri En el refri Para dos días Para dos, fíjense en raza En un día se van a echar las tortillas En un día En un día Para que coman tortillas, porque luego les dicen que coman nomás dos tortillas Este, aquí ya no tengo nada Y es todo mi amor No, yo cuando me bajé, también me andaba desbandando Pero me agarré Ya no tiraron más cosas, mamá No, ya no tiraron No corran Hola Ya no hay Ya no hay Ya se acabó Saludos a la gente que nos sigue Saludos Muchas gracias a quienes van compartiendo Y a todos nuestros seguidores Decirles que ya empezamos la labor Para que se reporten Y pues ayudar a esta familia Para que tengan un terreno Así que, pues ahí está el llamado Ya iniciamos Que nos apoyen para el terreno Ah, sí, dígales usted, señora ¿Por qué? Sí, pues ahí, por favor Apóyenos para el terreno Pues sí, ya para no andarnos moviendo de un lado a otro Para no andar rodando Sí, para no andar rodando con nuestros niños Con todo el chiquillero Entonces, este, raza Hay para que apoyen Una familia sin nada Una familia que ustedes, mis seguidores, saben que no tenía nada Ahora tienen, pues un poquito, pero ya tienen Gracias a seguidores, ¿verdad? ¡Órale! ¡Diego, no, no, no! ¡Sal, tranquilo! Me voy en ese tren Hola, Chala Saludos a los seguidores, Chala Hola Saludos, Salma Jiménez Saludos, Salmita Jiménez Aquí andamos, Almita Aquí andamos, aquí andamos Hoy nos trajimos sopa porque ya tienen sopas Si nos está escuchando por ahí un quiropráctico Un quiropráctico, ¿sí es eso, va? Un quiropráctico, por favor Un quebradero, un quebrador de huesos Un huesero Para que la acomode la mano, por favor Mire, le quedó más baja esta que aquella Mira, ella sola Inteligente, mira Ay, lucero Mírala Lucerito Aquí ¿Se siente mal, Ramón? ¿Se siente mal? Por si me siento mal Dale una leche ¿De chocolate, quiere? Ah, uno de los, otro de los Estos, 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 estos que están en el... Sí, pásale Dale una leche a este niño, ¿no le has dado? No ¿Qué quieren? ¿Lechita o olivo? Dale leche, para que se lo guarden para... Para, para, para... Para, para, para ver Entonces, guárdalos a el resto y a la gente ¿Listo? 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 Saludos, muy buenas noches a la casa La gente que nos sigue Muy buenas noches Muchas gracias A quienes están ahí Mira la... La canelita Ay, chiquita, ella está en el bulto, miren Ella también se está dando gusto a la canela Canela Chiquita, hermosa Ahí está, miren, raza Ahí están las croquetas Ella ya sabe dónde están Y ya ni las... Echala A ver, estoy aquí así Deja todo Y ahorita te duele Que cuando ya se enfría Está más feo Lo bueno que tú Sí la puedes jugar de mala Porque estás mala Porque te diste un fregarazo No como alguien más Que nomás la jugaba de mala ¿Cómo estás, Jacqueline? Oye Agárrense una lechita Tienen ustedes Pues ustedes Ustedes tienen derecho ¿No quieren una lechita? Ey, la basura ¿Dónde va? No tienen la basura En el bote, ¿verdad? En el bote Me acordé de las tortillas Porque dije Para que ya no las anden contando De a una y de a dos Al menos un día Van a comer muchas tortillas Miren ¿Listo? Sí Gracias Que despeguen las tortillas Para que les duren Dice Oye, que de aquí a mañana No nos echen a perder ¿No? Mañana ya se las acaban Ya están frías Ah, y están frías No están calientes Ay, pobrecita ¿Quién te cae? Ya, 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 ya Estamos buscando un quiropráctico, raza. Karina, ¿qué quieres? ¿Una lechon? Y luego como que los perritos se le subieron arriba, ¿por qué? La canela andaba pisándola, estaba bien. Está de la vez tirada y luego ahí va a subirse. En lugar de levantarla... A ver, dice, bolita, bolita, vamos a ser bonita todos. Ah, vamos a ir con la quinceañera para que invite a la gente. ¿Para qué quinceañera? Ahora ya no están. Ah, pues les quiero que si no nos pueden ayudar por el terreno. Ahí, pues no es mucha molestia, pero pues ahí sí nos... Si gustan y de gran corazón, pues ayudan. Diez, cincuenta, de veinte pesos, de lo que puedan, diles. Lo que puedan. Lo que pueda la raza es para que a todos nuestros seguidores. Para el terreno, raza, ya dimos el banderazo. Le repito, hay gente que prometió y yo los guardé. Porque alguien me decía, changuito, yo que este que el otro. Y aquí están guardados. Entonces ahora estoy esperando. Ojalá ahí se reporten. Y si no se reportan, pues allá ellos. Esto es de voluntades. Si tú tienes la voluntad, repito, si tú tienes la voluntad, echa la mano para poder comprar un terreno para esta familia. De a diez pesos, de a cincuenta, de a cien, lo que puedas en el Oxxo. Tenemos tarjeta de Oxxo o también tarjeta de banco. Tú dices que necesitas la de banco o necesita la tarjeta del Oxxo. Y se te manda ahí de esa manera. A toda la gente que nos sigue, le hacemos la invitación para que nos apoyen. Y hay gente que no dijo nada y créeme que esa gente ya se ha reportado. Y dicen, changuito, aquí estamos. Y eso se agradece mucho. No, no, no. ¡Tómatelo! ¡Jorita! Aquí queda... ¿Qué es eso? ¡Ahí la dice! ¡Muy bien! Acá está la basura, ¿eh? Acá está la basura. Gracias a la gente que va etiquetando Pero etiqueten de verdad, Raza Ayúdenme ustedes a ver Porque hay gente que dice que etiqueta pero no saben Entonces dile Si alguien no sabe, tú ayúdale ahí para que Para que lo hagan A la gente que nos sigue Mande inbox si deseas ayudar Aquí no me comentes, manda inbox O manda whatsapp O manda mensaje, ahí están los números Este Si verdaderamente Quieres poner ahí 10 pesos, 20, 50 Lo que puedas, comunícate Ahí están los números Hay gente que dice, Changuito vienes a hacer un grupo para ayudar ¿Para qué queremos un grupo? Ahí están los números, aquí está la página ¿Para qué quieres un grupo? Cuando hay voluntad, pues mandas un whatsapp Un mensaje O aquí en la página misma Mandas un inbox Más bien es la voluntad, Raza Y sobre eso trabajamos Y yo así trabajo De veras, la voluntad Aquí Así es como hacemos las cosas Cuando alguien Pues no le nace Pues ya se bendiga No pasa nada Este, sigue adelante Este Hemos dado este paso Un paso muy delicado E importante Porque Porque es comprar un terreno O sea, no es algo De comprar despensa O comprar un refri O una estufa No, es comprar un terreno Y para eso Pues se necesita Bastante lana Y pues el agradecimiento Para las personas Que ya apoyaron Son poquitas Son poquitas Pero bueno Ya apoyaron Y se te agradece mucho Amigo o amiga Dios te bendiga Gracias por Por estar ahí Mira amor ¿Qué pasó mi amor? Tenemos el alacrán Con los 500 Ay, ay, ay Ay, que se va a comer No, él va a ser grande Ay, ese está bien grande Vamos a hacer un reto Fíjense Hasta ese reto ayudaría Para Para algo para don Ramón Y algo para lo del terreno Raza Dicen que está dispuesto A comerse un alacrán grandote Como, ¿cómo de grande don Ramón? Le salió en los ladrillos Don Ramón ¿Dónde? ¿Cómo de grande el alacrán Que quiere Que hay unos Guarden las tortillas Así, como lo que hacen Sin poner la mano ahí acá ¿Cómo de grande? Así Así grandote Mira Raza Ahí trae un alacrán Miren Que andaba cargando Y agarre el ladrillo así Y ahí estaba Y ahí estaba Y está grande ¿Va? ¿Y con qué lo agarró? Nomás que lo alcance a ver Y ya me lo traje Lo iba a quemar Nomás que ya ¿Y está vivo? Lo echamos en la botella Mire, trae un alacrán vivo ahí Raza ¿Con qué lo agarraron? Así lo echó Venía en el ladrillo pegado Y luego ya lo metimos aquí La botella Con un palo Dice A una persona que yo conozco Un día estábamos así Y le ¿Qué creen que pasó? No cierrelo oiga No le abra Este Una persona que yo conozco Le Le picó el alacrán de aquí Gracias El alacrán de aquí De adentro De una botella También de plástico Le picó la botella Y me fue echándolo ¡Ladrillo! Sí Así Raza como está Le picó Le picó a la persona ¿Qué quiere decir? Que la persona estaba jugando Y una persona le hizo así Ahí está la alacrán No, mi mamá No, la señora no Ay, ¿qué quieres? Que le dé un ataque Cuando se lo puso mi mamá Mi mamá y gritando Ay, mamita Ay, mamita ¿Así hacía? Porque le había puesto ahí Por el pie el alacrán Mi papá Y después la yaquil A mí sí me dan miedo Porque a mí ya me picó ¿A usted le picó el alacrán? Sí ¿Y le hacen? Sí, sí me estaba haciendo La señora ya tenía hambre ¿Verdad? Está bien Ya está, le había servido su plato a don Ramón ¿Ah, sí? Ah, miren, Raza Y ahí está, qué pobre Déjense un pan ¿Por qué quieren pan? Niña, déjense un pan ¿Se quieren un pan? Saludos a la gente que nos sigue Muchas gracias Compartan este video Eh, se los digo Compartan este video Este Por favor Para llegar a muchas personas La Lo que hemos Ay, mi amor Me puse a transmitir A ver si ya me acuerdas De no hacerlo en mi teléfono Es que iba Quiero checar unos mensajes Y no lo puedo hacer Porque está bien en mi teléfono Este Eh Ayúdenos Porque ya empezamos Con esta labor Eh Ay, ay, ay Ya lo robé a Sammy Mejor vele a ella A la mitad ¿A quién? Mami Está bien rico, ¿ah? ¿Qué es, amor? ¿A qué, pa' qué? Mami 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 No tiene una pancilla Que no dé para dos ¿A qué? Diego A la carina Ya, don Ramón También Se quedaría De los días Que me quedaban Las dos carteritas Mami 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 Dicen que cuando te pica una alacrán No te pega cáncer Cuando te pica una alacrán No te pega cáncer Mami No, que no Azotó la carina A ti no te va a perder el cáncer Porque a ti ya te pico uno A mi señora le pico una alacrán Ojalá haya ciertas cosas Saludos raza Ron Ramón Díganle a Díganle a la gente que le echen la mano para el terreno Ron Ramón Ándale Convenzas a la gente que nos sigue Para que Tiendan la mano Ahí apoye la gente para el terreno Ahí no hay de a 5 pesos De a 10 pesos Exacto Lo que puedan Lo que sea su voluntad Lo que sea su voluntad Lo que sea la voluntad raza Nos piden a nosotros Me piden la cuenta O me piden la tarjeta de Oxxo Y ahí vas y pones tus 10 pesos Y créeme que no vas a quedar ni más pobre A la gente que nos sigue Para que no se olviden Es Ahora sí que Un gran compromiso que tenemos Y que hemos hecho Ustedes lo vieron en video Y ahora pues A ir Ir trabajando en eso Para poder Completarles para un terreno Y además Tener Una parte importante Del dinero Para movernos Porque así sin dinero Pues ni para hacer un trato ¿Con qué? A la gente que nos sigue Por eso ahí está El llamado A la gente que nos sigue Hola Chela Saludos a tus fans Chela Saludos Macario Saludos a Macario Ay se me olvida el nombre Anda mal Karina Raza Anda mal Karina Ven aquí iba bien contenta Iba bien contenta la pobre Mire Ahí está lo que queda de Karina Mire Ah es un mito Dice Jaime González A mí me fijaron Los alagrandes Y me dio cáncer de colon Ay salud hermano Gracias a Dios que saliste Digo que ya está llorando Aunque sí Está llorando Está llorando Aunque se le tenía que enfriar Ay Está llorando Está llorando ¿Tiene para el dolor? ¿Dónde te duele Karina? Karina ¿Dónde te duele? Es que cuando se enfría Así está cañón Es que como cae así La mano así torcida ¿Qué hora son ahorita mi amor? 8.43 ¿El cine a qué hora lo cierran? A ver Vanessa Para Santamor o Naproxel Le dije Naproxel Son las dos de no Ah Torolaco ¿Qué Torolaco es fuerte? ¿Caterolaco da? ¿Qué Torolaco? Una pomada o gel ¿Tú no tienes pomadas ahí Las que usas mami? Ay tenemos unas pomadas Buenas raza pero Hola amiga Hola Oye dile a la gente Que nos ayude para el terreno Ándale Ayúdanos para Para completar el terreno Aunque sea de 10 o de 15 De poquito lo que pueda raza Hay la gente que nos sigue Yo les digo a ellos Que le echen ganas también A convencer a ustedes Va a llegar a sus corazones Pues para Para lograrlo va De que se va a lograr Primeramente Sí claro Confío en Dios Créeme que sí Pero Pues lo más pronto que podamos Y dar paso a lo que sigue va Saludos María Coria Saludos María Coria Saludos señora linda Gloria Guzmán Saludos Gloria Monroy Gloria Monroy Gloria Guzmán Saludos Saludos señora Sandra Y Luis Domínguez Un abrazo Dios me los bendiga siempre Se cayó Karina Se cayó bien feo ahí, no se, yo el putazón recio Ya pensamos que no te despegó tan feo Estábamos pidiendo el servicio de un huecero Pero miren la señora salió quiropráctica La señora que andaba contenta me iba a dar hasta de cenar Pues yo creo que por eso le estaba dando a cenar porque ya era el último día ¿A poco si le estaban dando a cenar a ella? Me iba a dar apenas de cenar y ya estaba guisando los huevos Que raro, digo que bien Salió corriendo La proxeno quita la inflamación dicen Pues listas muchachas para que le lleven de comer a Karina a su cama Pues si Pues que si cayó Caeo feo No se cayó Ah, tenemos algo por abrir, que eso les voy a olvidar Fue el golpe nomás, el que se dio. Si, si hubiera fracturado no se podría mover. No fue el golpecito. Ya pues, ya les tuve. No sé si está bien o está loca o se está riendo porque se cayó Karina o... No sé. No. Por el lugar de estar triste, ¡ay! ¿Qué le pasó a mi hermana? En lugar de estar triste, ¡ay! ¿Qué le pasó a mi hermana? ¿Qué le pasó a mi hermana? ¡Qué bien! ¡Que se dio un putazo! No, pobrecita. ¿Para qué? Para que no se están dosis. Ah, ok. Saludos, raza. A la gente que nos sigue, si no ve continuación en un ejemplo, cuando terminamos el en vivo, ustedes, eh, les invito para que más tarde o temprano vean los videos. ¿Qué pasó? O sea, un ejemplo ahorita. Este, va a venir una ambulancia por Karina. Porque tiene un dolor. No nada más aquí, tiene en el pecho y todo. Entonces, ahorita vamos a ver si la llevamos y si no, una ambulancia. Y, pues ahí vamos a grabar de todas maneras. Ahí se van a estar subiendo los videos. Este, a la gente que se va conectando apenas. Bueno, Karina iba contenta corriendo. Y valió gorro, cayó ahí. Dice la gente, azotó la res. Es un dicho, pero, pues no. Es nada más jugando. Pero no, azotó Karina. Y, y vamos a abrir ahorita un paquete aquí. Pero, ¿qué creen? Para abrir este paquete, este, viene sellado. Viene, miren, viene sellado el paquete. Viene sellado el paquete, miren. Este, voy a, voy a hacerlo en video ahorita. Ahí van a ver los videos. Porque, aquí en este teléfono donde estoy transmitiendo. Me acuerdo de hacerlo en este. Dejar este, mami. Grabar en el otro. Porque aquí viene el nombre de la persona. Entonces, falta respeto que yo lo entregue. Y no diga de parte de quién. Entonces, el teléfono donde estoy filmando ahorita. Es el teléfono donde yo traigo el WhatsApp. El que ustedes conocen. Y, pues, para que se reporten. Compartan los videos, por favor. A ti, amiga, amigo, familia que me sigue. Y que se identifica con esta familia. O se conmueve por esta familia. Como nos conmovió a nosotros. Lloraste junto con nosotros. También te partió el alma. Este, ahora cuando dimos la decisión. Que mi decisión, ustedes saben que era no. Pero, pues, bueno. Al último tomamos un sí. Y, este, mi esposa ya me lo había pedido. Y, pues, bueno. Me partió el alma. Yo también tomé un sí. Como respuesta. Y ahora para que la gente nos apoye. Señora Griselda. Para el terreno. Díganos ahí. Pues, ayúdenos. Apóyenos con lo del terreno. Como les dije hace ratito. Así para allá no andan rodando yo mis niños. Que, pues, es. Pues, sí, ya, sí, ya. Ya no anda uno para allí y para acá. Y, ahí pidiendo donde lo dejen a uno vivir. Ya teniendo nuestro terrenito. Pues, mire, ya. Exacto. Con todos los niños. Imagínate, para allá y para acá. Toda la vida tienen así. Desde que se casaron. La señora platica. Fíjate. Muchos años con don Ramón. Para allá y para acá. Los corren de aquí. Los corren de allá. Y ahí van. Entonces, a ti te partió el alma. Lloraste con nosotros. Te conmovió. Sientes tú. La voluntad para ayudar. Échanos la mano. Para. Comprarles un terreno. A toda la gente que nos sigue. Y aquí es que se comprometieron. Changuito. Que yo esto y que yo lo otro. Los quiero ver. Que se reporte. Nosotros no nos vamos a hablar. Así tú hayas. Dicho que tú apoyabas con mil dólares. O que yo con quinientos. No, no te vamos a hablar. Créeme. Que no te voy a hablar. Si tiene la voluntad. Este, Changuito. Estoy puesto con lo que dije. Y yo apoyo. Sale. Y yo apoyo. Necesitamos. Una señora me dijo ahora. Que incluso lo voy a mencionar. Porque esa señora tiene que ver con esto. Esto que llegó ahora aquí. Con esta familia. Entonces. Este. Ella me dijo. Changuito. Ahí me dices. Cuando van a empezar. Para mandar. Lo que te dije. Que vamos a poner yo. Y su esposo se llama. ¿Cómo se llama? Señor. Se me olvida. Pero ahorita. De todas maneras. Ahí voy a hacer video. Y este. Y me dices. Cuando vas a empezar. La colecta. Le digo. No señora. Ya empezamos. Ah. Mañana me comunico contigo. Dice la señora. Saludos. Señora linda. Usted sabe que me dirijo usted. Usted es la que mandó esta paquetería. Y ahorita la voy a mencionar en el video. Cuando abramos esto. Estos paquetes. ¿Sale? Que son de su parte. Y para que la familia. Le dé las gracias. Así que. Váyanse a YouTube. A ver los videos. Váyanse a YouTube. A ver los videos. Vean los videos. Compártalos. Dale dedito arriba. Comenten. Nosotros todos los comentarios los vemos. Les damos dedito arriba. Y el que no nos gusta. Le damos dedo para abajo. Pero ahí interactuamos con ustedes. Dios me los bendiga. Buenas noches. Díganle adiós a la gente. Dios. Vamos a hacer videos. Vamos a hacer videos. Vamos a. Ahorita viene la ambulancia. Ya mi señora habló. Para lo de Karina. Ahorita viene la ambulancia. Ahorita viene la ambulancia.